Cerca de 1.5 millones de dólares son los que destinará al gobierno para financiar las becas de 49 estudiantes salvadoreños que se encuentran actualmente realizando sus estudios en Taiwán. El viceministro para la cooperación y el desarrollo, Jaime Miranda, explicó que a los estudiantes se les ofreció la posibilidad de continuar estudiando en Taiwán o hacer el cambio y finalizar su carrera en China. El gobierno de El Salvador ha tomado la decisión de apoyar financieramente los estudios de los becarios activos en Taiwán del 2014, 2015, 2016 y en el caso del 2017 también aquellos que quieran seguir allá. El secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, también anunció que se reunirá con los becarios de este año y con el cónsul de China para evaluar las alternativas y que puedan iniciar sus estudios. Los proyectos de becas se vieron afectados luego de la sorpresiva ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán y la apertura de estas con la República Popular de China.